Bueno, hemos puesto la carrocería ya en su medida, hemos bajado el coche de la bancada, hemos reparado las piezas exteriores, tanto el faldón como la aleta y ahora ya pasamos a la zona de pintura. Bueno, pues cambiamos de escenario y cambiamos de protagonista, nos hemos venido a la zona de pintura, al área de preparación y estamos con Darío Fernández y Darío es quien nos va a acompañar a lo largo de todo el proceso de pintado del vehículo. Hola Darío. Hola Ángel, ¿qué tal? Veo que ya has empezado a trabajar, cuéntanos. Sí, como ves estoy ya con este coche y he empezado con esta aleta, como ves la tengo enmasillada ya. He empezado el proceso limpiando y desengrasando las zonas que se van a pintar y luego después de desengrasar procedemos a lijar las zonas que se han reparado. Después del lijado se aplica la masilla para nivelar la superficie y luego una vez lijada y afinada la masilla se procede a aparejar. Eso ya lo iremos viendo más adelante. Sucesivamente. Veo a Pedro que está dejando el coche impecable, ¿eso por qué es? Sí, porque a ver, aquí la pintura nos traen el vehículo dos veces, una para pintarlo, lo que estoy haciendo yo ahora, la preparación y la pintura y otra para hacer la preentrega al cliente. Pedro está ahora puliendo y corrigiendo defectos al coche que hayan quedado de la pintura y luego ya se entregaría. Bueno, está quedando espectacular. Oye, una duda que seguro que tiene en casa, ¿el vehículo cuántas veces lo pintamos? Se pinta una vez, o sea, se preparan todas las piezas, tanto las sustituidas que vienen nuevas o las reparadas, se preparan todas, se aparejan, se lijan y se pasan a la cabina y se pinta todo a la vez. Perfecto. Oye, hablas de piezas reparadas y de piezas sustituidas, ¿por qué viene con este color oscuro la pieza sustituida? Pues esta es una pieza que viene de origen, viene con esta pintura anticorrosiva que se llama cataforesis, pues suelen venir en un color negro o beige, dependiendo del fabricante y demás. Perfecto. Bueno, nos has dicho antes que lo próximo ya se lo ha aparejado, ¿verdad? Sí, eso cuando tengamos ya aplicada y afinada toda la masilla ya procederemos a aparejar y luego ya lo pasaremos a la cabina. Bueno, pues genial, te vamos a dejar trabajando y luego regresamos a ver cómo evoluciona. Muy bien, muchas gracias Darío. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos dentro de la cabina de pintura y yo creo que es la primera vez en 21 años que entro dentro de la cabina cuando están pintando el vehículo. Buenos días Darío. Hola Ángel. Hola, cuéntanos en qué punto del trabajo estás. Pues mira, después de haber aparejado el vehículo en la zona de preparación, pues ya ha llegado la hora de pasarle a la cabina. Oye, ¿y en la cabina qué hacéis? Porque yo sé que se hacen muchas cosas, pero así de manera general. Pues en la cabina lo que hacemos es aplicar las pinturas de acabado en el coche. Hay diferentes sistemas de acabado, vamos a utilizar el sistema bicapa en este coche, que consiste en aplicar una base, un color y luego después un barniz, que es lo que da un brillo y una protección a la pintura. Correcto, y luego le proporciona estética también. El tema del color, ¿lo aplicas a toda la pieza? Sí, el color, dependiendo las piezas, por ejemplo las nuevas, como es el capo y los dos paragolpes, las he aparejado en húmedo sobrehúmedo para no tener que lijarlo y luego seguidamente aplico el color a toda la pieza. Luego en este otro caso, que es la aleta y la puerta, tenían un daño leve y entonces para igualar el color con las piezas adyacentes, en este caso la puerta trasera, pues se hace una aplicación con una técnica que es el difuminado. Entonces aquí lo que hacemos es aplicar color como en diagonal para que a la vista, pues no percibamos ese cambio de tono en el color, no hacer un corte en vertical que vas a ver aquí el tono que vamos a pintar y luego que haya un corte en vertical que sea que se note mucho. Correcto, esto en gota al color, ¿en el tema del barniz se aplica a toda la pieza o también lo hacemos de alguna manera diferente? El barniz se aplica a todas las piezas, no es como en el color que hacemos difuminados para igualar en el barniz desde que empezamos hasta que acabamos, damos dos manos, se suelen dar una primera y luego pasan unos minutos de evaporación y damos otra seguida para dejarlo acabado y se aplica a toda la pieza. Perfecto, bueno pues yo creo que no se ha quedado muy claro y estamos deseando verlo completamente pintado, así que te dejamos que trabajes y ya regresaremos adelante. Gracias Darío, hasta luego. Bueno pues hoy llegamos al final de este intenso viaje que hemos recorrido en las últimas semanas. Como veis ya tenemos el vehículo perfecto, impecable, como brilla y bueno el artífice de todo ello es Darío, a Darío ya le conocéis, va a ser nuestro último protagonista y Darío, hola, ¿qué tal? Buenas Ángel. Pues te iba a preguntar, ¿cómo has conseguido que el vehículo esté en este estado? Pues mira, aquí a la zona de pintura nos lo han traído ahora por segunda vez y lo que hacemos es la preentrega al cliente, que consiste en hacerle una limpieza a fondo tanto interior como exterior, darle un rejuvenecedor a neumáticos, corregirle fallos que han quedado en la pintura, defectos como por ejemplo motas, a la hora de desmontar piezas que han desmontado, si una tuerca o un tornillo ha quedado marcado pues se retoca todo para que quede todo perfecto y como nuevo. Perfecto está porque la verdad es que con todo el tiempo que hemos pasado con este vehículo en las últimas semanas dan ganas de quedárselo, está impecable. Unos cuantos de ratos hemos echado en él y esperemos que le guste al cliente. Seguro, bueno enhorabuena por el trabajo. Bueno comentaba antes que es el momento de despedir pero también es el momento de agradecer. En primer lugar de agradeceros a vosotros que estáis de atrás y que espero que hayáis disfrutado y que hayáis conocido la labor de manera un poquito más amplia y más cercana de CSBiMAP con lo cual pues simplemente agradeceroslo. Nos gustaría que en los comentarios debajo nos dejaseis nuestra opinión con lo cual todo eso nos ayuda, todo eso nos ayuda a mejorar. Agradecer también a nuestros compañeros, en primer lugar a nuestros compañeros de taller personalizados en Darío que bueno pues nos han demostrado cómo hacen de bien las cosas, que es lo más importante. Ellos son el motor de CSBiMAP, lo decíamos al principio y desde luego son las personas más importantes que tenemos en el centro. También a nuestros compañeros del área multimedia que están por detrás. Aquí tenemos a Javier, tenemos a Miguel y también tenemos a Diego. Han pasado infinitas horas grabando con muchísima paciencia, toma tras toma, hasta que todo saliera perfectamente. Así que nada, confío en que os haya gustado, que os haya resultado atractiva esta propuesta y a través de las redes sociales, sociales, que me lío, os iremos informando de otras iniciativas que vayamos adoptando. ¿Qué os ha gustado? Nos deis un like y con eso la verdad es que nos venimos un poquito arriba. Bueno pues nada, muchas gracias, un placer, hasta otro rato.